Un humilde trabajador nos explica que pudo haber incitado a desconocidas manos criminales a prender fuego en su pequeño taller, donde tenía varias motos en arreglo. Cuando llegó en horas de la mañana se llevó la desagradable sorpresa que un incendio había causado daños de importancia cuantía. No sé, llegué a abrir esta mañana y encontré el taller prendido, quemado. No sé qué pasaría. La conflagración pudo haber sido peor, pero por alguna razón el incendio no tomó más fuerza dentro del pequeño local. En el interior quedó la huella dejada por las llamas. Una moto que estaba arreglándola y se quemó. Ahora tendrá que responder por los daños causados a una moto tipo Krypton que estaba reparando. Este mecánico no sabe de quién puede provenir ese atentado contra su patrimonio. Yo creo que fue vandalismo porque ahí está el galón pintado. Ahora tendrá que conciliar con el dueño de la moto incinerada mientras que el hecho queda en la impunidad.